¿Cómo la ves? Y ayuden a quien lo necesiten a modo que pueda ganarme mi abrigo y mi poloche y mi gorra de Ghetto Gagá. Yo soy una de las pioneras de la página, por tanto, me lo merezco. Entonces, señores, como iba compartiendo por TikTok, Remedios Naturales, me decía un seguidor en TikTok, que está pasando por una situación en la cual se le están hinchando mucho las manos y los pies. Déjenme saber, por favor, si se escucha bien. Se le están hinchando mucho las manos y los pies por retención de líquido. Una de las plantas que es muy beneficiosa para lo que es los riñones y la retención de líquido es el muicle. El muicle mucha gente le dice riñoncito, otros le dicen sangre de Cristo. Usted combina el muicle con la sanseviera, conocida también como lengua de suegra, o espada de San Jorge, unas ramitas de canela, el orégano poleo viene siendo un antiinflamatorio y un, exactamente. También le dicen sangre de Cristo porque cuando tú haces el té se pone como, tú ves la salvaza de la sangre, así como medio rojo. Ajá. Entonces, el orégano poleo viene siendo un antiinflamatorio natural, esa es la cayena. Yo lo tengo como sangre de Cristo. Alguna gente, pero no, porque hay varias que tienen por o no. La cayena es muy buena para la gripe y muy buena para el pelo. Muy buena para el pelo. Entonces, señores, ese té es muy bueno para la retención de líquido. Otro té asequible en todos los supermercados se encuentra lo que es la flor de jamaica. La flor de jamaica, en el caso de las mujeres, es antiinflamatoria. Una persona que tenga dificultades de estreñimiento muy común en nosotras las mujeres, la flor de jamaica combinado con lo que es la hoja de zen, eso no le dicen en el mercado, 50 pesos dan una balsa. Las hojas de zen con la flor de jamaica y tamarindo. Gracias, Ariel Reyes. Me está mandando rosita. Tiki, tiki. A la pantalla. Tiki, tiki, sí. Este té ayuda a lo que es el estreñimiento, a lo que es cuando uno tiene muchas impurezas en los intestinos. Sobre todo cuando la persona tiene mucho tiempo, que por ejemplo, hay gente que es increíble, pero sí, que duran 4 días, 5 días sin poder ir al baño. Cuando van, hacen una cosita así. Ustedes saben que los intestinos, el que ha comido mondongo sabe como la grasa que se va pegando. Es verdad. Al ser humano le pasa eso. Dime, ¿tú vas a decir que yo no como mondongo? Pero eso uno lo limpia y uno se lo come como quiera. Entonces, con ese té de la flor de jamaica, la hoja de zen y el tamarindo, eso es un detox excelente. Uno de los mejores detox para uno limpiarse. También sirve para adelgazar. Si usted lo quiere ya para adelgazar, le agrega un poquito más de canela. La canela ayuda, inclusive en la sudoración, porque la canela es caliente. Si sufre de la presión, no le agregue jengibre. El jengibre es muy bueno para limpiar el cuerpo, muy bueno para desintoxicarse, muy bueno para muchas cosas. Inclusive es ligeramente afrodisiaco, pero no es que los hombres van a acabar el jengibre tampoco. Otro té. Hola, flaca Valdés. Bien, corazón, bendiciones. Sí, Yadira. Otro té para lo que es la limpieza de los riñones, para eliminar piedras, para purificarse, para lo que es el sistema urinario completo. Por ejemplo, los hombres. Atención, los hombres. Si usted es de los que orina y como que bota un chorrito y se para y tira otro chorrito y como que vuelve y se para solo y tira otro chorrito, puede ser que haya inclusive una ligera inflamación en la próstata. En las tiendas naturalistas, usted puede encontrar lo que es la raíz de maca. Muchas veces viene ya como molido, procesado, muchas veces viene en pastilla. Usted puede, en batida de jugo normal, por ejemplo, una batida anticancerígena y muy buena, que tiene bastante vitamina K, es la batida de guanábana. A su batida de guanábana o la rodillera y mi amor, usted le agrega una cucharita pequeña de maca y se toma esa batida. Puede hacer esa práctica una o dos veces a la semana y se va a acordar de esta servidora. Otro genérico, para las mujeres y los hombres, para limpiar lo que es vejigas, riñones, contra mal de orina, contra piedra, el yantén. El yantén es una planta que la mayoría de la gente la tiene en su casa y no sabe el valor que tiene esa planta. Tú ves que la tienen así, como una hierba más. ¿Cuál es el yantén? El yantén es la que anchita, que tira como una cosita para arriba, con muchas semillitas. Bucalabana. ¡Ah, ya apareciste! Ya bebimos café hace rato, me molesta, se acabó su vida. Entonces, señor, usted coge el yantén, lo hierve con la cola de caballo. La cola de caballo es antioxidante, la cola de caballo limpia los riñones. La cola de caballo es diurética, la cola de caballo es antiséptica. La cola de caballo también, en combinación con la sansevieira, con la túa-túa, ayuda inclusive contra cirrosis hepática. ¡Ah, mire cuál es! Es el yantén. Los chinos en ensalada se la comen con la rúcula, la... Sí, y tú no has visto los chinos haciendo ensalada de... de la hoja de la mata de nome. La marean, la enfan en el agua caliente, la marean, la pican, la sazonan y le dan con toco, con un chingo de arroz. Claro que ya. Es que, mi amor, se cuidan mucho. Entonces, señores, esas plantas, usted las pone a hervir. Si está requiniendo mucho líquido, le puede echar un pedazo de piña, que la piña también ayuda, aparte de que cambia el sabor. Unos clavos de olor. Y eso le va a ayudar a que usted, cuando orine, usted va a ver cómo, con el paso de los días, usted tomando ese té, el olor y el color de su orina va a ir cambiando. ¿Sabes lo que es? Como tu alma. No, está feo el día. Dios da a cada quien lo que merece. Porque yo me lo veo bien caliente. Yo me lo veo bien caliente, que tengo que soplarlo. ¿Eh? Tu alma está caliente. Mi alma está en su punto. En su punto. La de toda la foiga. Sí. Hola, Carol, ¿qué remedio me recomiendas para hacerme análisis para trabajar mañana? Bueno, mi corazón. Mañana. Mañana. Eso se procesa. Pero, por ejemplo, cuando van a hacer antidoping y cosas así, normalmente lo que la gente hace es beberse su café bien fuerte y amargo con agrio de naranja. Pero, claro, ya los equipos que usaban antes no son los de ahora. Ahora hay mucha tecnología. O sea, que más vale mantenerse clean. Más vale mantenerse clean. Pero, remedio para mañana, rezar a un Padre Nuestro, un credo, un Ave María, en que condenar a Dios y tener mucha fe en que todo va a salir bien. Y ofrecerle un velón a San Pancracio. Si me dan el trabajo, te lo prendo. Tengo para decirle. Yo estoy en... ¿Eh? En la pestaña, muchas veces podría abrir. Ah, porque ya se pega. Eso es así, señores. Amor, mía. Entonces. Clean, clean. Baño para la casa. Bueno, si la casa está muy cargada. Ah, para el lunes. Sí. Bueno, si es para el lunes. Tú coges una penca de sábila. Tienes que tratar de sacarla. Esa es la que va a hacerse de los análisis el lunes. Hoy es martes. Hoy es miércoles. Estoy perdida de la vida. Tú sacas una penca de sábila, pero como desde lo blanquito. De forma que la babita verde, que es la que tiene más propiedades, no se pierda. Tú la pica picadita o la licua con el agrio de siete limones y de tres naranjas. Eso es lo mejor para purificar la sangre. O sea, algo sencillo y rápido y asequible. Entonces, a eso tú le vas a agregar miel, le vas a agregar miel, le vas a agregar ruibarbo. El ruibarbo viene casi siempre molida. Hay farmacias o en botánicas que la tienen. No, yo utilizo mucho el ruibarbo. Entonces, le vas a agregar un poco de ruibarbo y un poco de polvo de hierro. Y miel de abeja. Vas a colar eso bien. Le vas a echar un poquito de ginebra. Y te vas a tomar eso de aquí al sábado. Ya de ahí dejas que reposes el domingo para que el lunes entonces te hagan todo y todo va a salir bien en el nombre de Dios. No, yo no estoy en San Juan. Yo estoy en Sabanayegua. Pero ven acá. Sí. Sí, yo tenía uno día perdida, pero ya estamos por aquí. Idrac. No sé, no me ha parecido. Hola, Jonathan. Buenas noches. Entonces, señores, cuando la casa está muy cargada, que usted da muchas vueltas en la cama, se siente contrariado, normalmente tiene pesadillas, tiene como la sensación cuando usted se despierta de que alguien lo estaba observando, usted sabiendo que usted estaba solo en su casa. Puede ser que haya... Yes, I want to go back. Maybe next month I go back. I miss you. Promise. Share with me. Entonces, señores, Yadira Núñez, voy contigo en un momento. Entonces, señores, cuando usted siente su casa así, Usted coge nueve dientes de ajo, lo pone a hervir, un limón lo parte en cruz, o tres limones, dependiendo cómo sienta la casa. Normalmente en las botánicas venden, porque no le voy a decir buque en hoja de planta diablo, sobre todo si no la va a... Si no la conoce. Usted va donde la machanta, siempre en todos los... Oh, yo quiero una. Siempre en todos los mercados, hay una doñita, que es la que vende las plantas. Usted le dice a esa señora, déjeme cáscara de vaya onda, y déjeme espantalearlo. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer el pojo, yo no sé si es... Cabula mía, pero yo me encuentro... Pero la Evaporada y la Carnation es la misma. Ay, bondié. La Carnation es una, la Evaporada es otra. La Evaporada es la misma. La Carnation es la marca. Sí, nunca un poco más... Pero es evaporada. ¿Y Evaporada? ¿Evaporada? Evaporada. Carnation es una marca. Entonces, mi gente, seguimos aquí. La cáscara de vaya onda, la hoja de espantadiablo, el guandule, que era lo que iba a decir, que no sé si es cabula mía, pero como que si yo voy pasando y como que cojo un par de ramos de una empaliza ajena, como que me encuentro como que la cosa se da más buena. No, 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 vamos a probar guandule, y ahí. Es que no es guandule, es la rama de guandule. Entonces, le digo a la madre, óyeme, estoy así, así, así. Dame tres ramas, le tiro su peso, y con lo que es dama bacana. Entonces, a ese baño, rompe saragüey si lo encuentra, a ese baño, usted le va a agregar tres o siete tabletas de Alcanfor. Va a depender la cantidad de cómo usted sienta la casa. Un poquito de crementina blanca, un poquito de amoníaco. Va a regar eso en todas las esquinas de la casa. Muy importante, usted no puede querer que su casa esté limpia, esté descojada, claro que sí, júgame el ochenta y siete, por favor. ¿Y eso? ¿Y la persona sucede? ¿No se puede? Entonces, yo no la tengo, yo se la di a, por ejemplo, de la rapelina, júgamele doscientos ochenta y siete, júgame el sesenta y uno, y júgame el par de tuve. Tú viste el uno, ahora me tiraron el uno con el siete. Esa es misericordia, es misericordia, es misericordia, estábamos hablando ahorita del fútbol. Entonces, señores, que no me van a dejar botar el hilo, oraciones cuando usted echa su baño a la casa, oraciones que usted debe leer, primeramente, gran poder de Dios. Usted se siente usted, aparte de la casa, se siente usted muy cargado, este mismo baño, usted se lo echa. Pero si usted es una persona que juega número, si usted es una persona caballo de misterio, si usted es una persona que tiene, que siente, lo hace y la cosa así, aunque sea de algo, eso vale. Usted entonces agarre, le eche un poquito de café amargo y un traguito de refresco rojo para que se vaya a lo malo, pero lo bueno que usted tiene, sus deidades, su luase, su sere, se queden con usted y la energía mala que usted tenga se vaya. Entonces, lo que iba a hacer, porque ahí está dos mujeres, no fueron a la escuela, no, sí. Entonces, usted no puede pretender que usted quiere su casa libre de energía negativa, libre de energía negativa, teniendo una balsa de ropa rota, una balsa de ropa que a usted le servían en el año uno y ya no le sirve, telaraña abajo de la cama, por los setos, cuadro de gente muerta, los cuadros de gente muerta, señores, normalmente se ponen de fuente a la puerta, claro que sí, así. Sí. Y dependiendo la creencia espiritual de la persona, un espejo de fuente a la puerta, cualquier cosa mala que vaya a entrar se ve eso mismo, se ve clarita. Sí, no voy a tener que usar un espejo así. Sí, yo mi espejo frente a la puerta y un espejo preparado y bautizado para eso. Y la foto de su mamá, por ejemplo, que era que ella se presentaba. De fuente a la puerta, de fuente a la puerta. Otra cosa. Ah, bueno. Ponlo de la mitad para que lo ponga la edición nacional. No más. Y el abono. Exacto. Entonces, señores, hola, Janet. Gracias a misericordia, ¿sí? Yo estaba hablando de Gadelina ahorita. Sí. ¿Cuándo es la playa? Ah, para que tú veas. ¿Ella se lleva sin ministro en la playa? Sí. Con los números de Gadelina. Ajá. Y vamos para el cementerio. Con el cementerio, son tal, tal y tal. Ajá. Y así, así. Y vamos para el cementerio hoy. La Gadelina se nos adelantó con el número. Pues bien, entonces, señores, por Dios, aleluya, gloria a Dios, mi alma vive. Dios te alabo. ¿Sí? Dios santo. Entonces, si usted tiene todas esas cosas, los recordatorios, fuente a los espejos. Señores, los espejos. Mira, yo soy una persona que yo a telefejo del maquillaje lo bautizo. Los espejos son portales. Hay diferentes dimensiones. Cuando viene a ver uno cree que uno está en la vida y uno ni sabe en qué dimensión y qué tal. Hay diferentes dimensiones. Entonces, los espejos son portales. Si usted tiene siete recordatorios de personas fallecieron. Hay gente que no siempre con el espejo que se le puede. No me lo paban de ahí. Porque en el espejo hay gente que no. No, hay gente que sí, pero por ejemplo, a mí no me gusta. Porque por ejemplo, una gente que se haya suicidado, haya muerto en un accidente de tránsito, haya muerto, por Dios, me está moviendo la cámara, gracias. Haya muerto en una circunstancia que se entienda que es una circunstancia una muerte a destiempo. Hay muchas personas que tienen el conocimiento o la creencia, más bien, de que ese espacio-tiempo llamado el limbo existe. Entonces, una persona que murió en un accidente de tránsito, que se entiende que murió a destiempo, que posiblemente está en el limbo, y como está en el limbo, está buscando cualquier cosa que lo aferre a este plano terrestre, para mantenerse aquí. Usted no sabe si el espejo en vez de alejar está atrayendo y está permitiendo que ese ser que cuando viene a ver ni siquiera a ver su familia, cuando viene a ver era un vecino y usted de repente empieza a sentirse débil, a sentirse decaído, a sentirse como que así usted siente que hay algo y puede ser un espíritu que simplemente se está recargando de usted. Y por ejemplo también que yo he escuchado que decían que no, el simulante de tiempo se va a llevar lo más cercano. Todo depende y por ejemplo hay muchas cábulas que para mí son más que cábulas como por ejemplo el tema de si los pies van para adelante o si los pies van para atrás. Casi siempre cuando ponen los pies al revés realmente se van unos cuantos de la familia antes de tiempo. Otra cosa por ejemplo decía la Guedes ahí el verídico tú te fijas antes cuando una persona moría en accidente de tránsito hacia una cruz esa cruz tiene dos cosas o ayuda a que el que venga matándose vea la cruz y le sirva de precaución y no te vaya aquí o ayuda a que ese espíritu que se fue al destiempo en vez de divagar y deambular se quede aferrado a esa cruz hasta que llegue su tiempo. Entonces ¿qué pasa? Tú ves que hoy en día por ejemplo ponen la curva del diablo la equina del que se yo quien la baja del diablo y muchas veces no es eso muchas veces se murió el primero ese espíritu esas cosas porque si creemos los seres si creemos los lo hacen también hay que creer que hay más espíritus y la biblia de hecho lo confirma y habla de eso porque para mí una de las religiones más viejas es la de nosotros ¿por qué? porque de lo contrario Jesucristo en el cuerpo evangelio no estuviera la historia no estuviera la historia de la muchacha que la explotaban o sea ella tiraba las cartas y la familia era que ponga el dinero y Jesucristo la liberó si nos vamos al libro de reyes vemos la historia de la bruja de Endor lo cual da credibilidad de que uno puede llamar espíritu de cabeza ¿por qué? porque la biblia dice que el rey Saúl fue donde la bruja de Endor y le pidió que le llamara el espíritu de Samuel y dice la biblia que el espíritu de Samuel vino a ella entonces metafóricamente podemos creer que el espíritu tomó posesión porque también dice que luego fue como que ella supo que era con el rey que estaba hablando entonces ella tuvo algún tipo de trance entonces si los no se andan en el aire de esa risa pueden andar cualquier otro espíritu hay herese hay sin vi hay muchas cosas antes se tenía mucha creencia de los vaquiní los niñitos los niñitos entonces mucha fuerza la tradición la tradición de cada quien y la tradición es estar por algo y con el cambio de las tradiciones han venido también muchos desastres entonces normalmente antes dependiendo la cosa la gente ponía tacuzo de ajo agarrar de la puerta las escobas detrás de la puerta la sábila arriba de la puerta con su reflejo rojo y su cinta y su herradura y su cosa bien preparado claro que si unos panes bien preparados es que hubo un tiempo cuando el cristianismo realmente era algo y me salí me sacaron del tema de los remedios era había que estar escondido abajo de la tierra o sea cosas subterráneas los cristianos de verdad vivían en cuevas hay un libro de Elena G. de White que estamos leyendo que se llama el conflicto de los siglos realmente hubo distorsión en lo que es por ejemplo se distorsionó que así fue como creció la iglesia católica y también el sincretismo de la santería o vudú en que en que por ejemplo agarraban los cristianos y le decían algunos mira este era este era pero el discípulo de Jesús ahora es un santo porque está ya con el Señor y entonces venía el sincretismo entonces ahí venía uno y le decía ah ven cogía la pintura porque era pintura pero tú que tienes la llave del cielo porque el Señor Jesucristo te la dio y así fue como fue formándose el catolicismo desde Constantino para acá fue que se implementaron lo que era el tema de las imágenes porque la creencia la creencia inicial era que si se te murió un familiar y tú subías miles calones de rodillas pidiendo plegar y rezando y allá arriba daba una moneda de oro se sacaba el espíritu de tu familiar del purgatorio esas eran las creencias principales esas fueron las cosas que Martín Lutero dijo pero ven acá esto no puede ser así y empezó a escudriñar la Biblia y sobre todo a traducirla entonces señores los espelos son portales volviendo al tema los baños son buenos la luna tiene cuatro fases hay personas que son más porque realmente de una fase a otra a veces hay un intérvalo y según la fase lunar se le puede dar fuerza o debilidad a un baño o algo que usted está haciendo un ritual un hechizo dependiendo inclusive la energía solar puede tomar fuerza un sortilegio al igual que en la luna por ejemplo la luna llena a mí me encanta para hacer los trabajos de amor la luna creciente o luna nueva me encanta para trabajos de negocios y cosas así cosas que están renaciendo recomenzando entonces un baño para la suerte un baño sencillo pero bueno que no lleva tanto materiales de botánica aunque todo depende de su bolsillo por ejemplo el romero el romero para mí es muy bueno para dinero todo lo que tiene que ver con suerte yo le agrego romero pero no me gusta el romero seco el romero seco a mí me gusta en incienso a mí en lo personal no sea otro lo que es tomar romero seco el romero seco ají de estrella canela incienso mirra y azafete y un poquito de azúcar cabema porque me gusta echarle azúcar cabema al incienso no sé pero es algo que a mí me ha dado siempre muy buen resultado entonces siete ramas de romero si usted se siente que está su camas de romero canela el pachulí la raíz de pachulí a mí me encanta también albahaca de las dos la albahaca es muy buena para la suerte en el dinero para la suerte en el amor los jugadores de número la flor de hilang hilang y la cuando usted aparte para la suerte en el amor para la suerte en el dinero uno exclusivamente usted se siente que usted no está jalando nada que que no está trayendo coja tres manzanas rojas en nombre de la gúrgura salud coja tres rosas rojas canela albahaca y romero échele a eso Pompeya échele un poquito de Yulimar y Florida y desee ese baño una noche de luna llena a las doce de la noche sin hablar con nadie vaya a su patio su sotea preferiblemente defuerte a la luna hable invoque pida decrete y desee ese baño y usted va a ver como las cosas van fluyendo y que la energía de Venus le acompañe y atraiga a ese ser amado o eso que usted quiere atraer o si no tiene a nadie en la mira que vaya conociendo personas que si pueden ser de su gusto sobre todo la fe señores todo lo que usted vaya a hacer hágalo con fe todo absolutamente todo entonces señores hasta aquí este live espero que las cosas dichas esta noche sean de bendición sean de de luz que hayan sido palabras para personas que le estén necesitando sobre todo los remedios vamos a tratar de hacer más live así que sean positivos y que sean de bendición para la persona según lo vaya necesitando bendición